Gracias por ver el video. En esta sesión se abordaron los siguientes ejes temáticos, empoderamiento de las mujeres indígenas de Chiapas, México y de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad social en San Miguel de Tucumán, Argentina. Además se realizó un cuestionamiento sobre la participación de las mujeres en la gestión del agua en Brasil. Gracias. La gestión del agua se llevó a cabo una investigación para analizar las transformaciones ocurridas en la zona desde el levantamiento armado zapatista de 1993. El uso de la tecnología del agua como clave para el empoderamiento de las mujeres fue un programa interdisciplinario que se desarrolló desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, mediante el cual se capacitaron más de 10.000 mujeres, cabeza de familia, en condiciones de vulnerabilidad social, víctimas de la violencia de género y en algunos casos con hijos en condiciones de discapacidad, o sea, personas en que confluyeron múltiples opresiones. Este es el programa Si Somos Plomeras, entonces un trabajo evidentemente técnico, pero que he hecho con enfoque de género y con participación de profesionales de diferentes disciplinas sociales, pues logró tener un esfuerzo muy importante en la vida de estas mujeres y obviamente una transformación social en los estudiantes que participaron en el proyecto. La participación de la mujer en la gestión del agua presentó una revisión de literatura que ofrece una visión general de los conceptos fundamentales de la teoría de género y mediante la utilización de bases de datos de Brasil, revisadas entre el 2008 y el 2019, se mostró evidencia sobre el abajo, participación de las mujeres en los comités de cuenca de ese país, igualmente se presentaron sugerencias sobre estrategias para incentivar la participación. Principales conclusiones de la sesión, la gestión pública del agua continúa en manos de los hombres, se debe estar alerta para no desarrollar programas centrados en la mujer que incrementen su carga de trabajo, o sea, realmente trabajar más con enfoque de género que de mujeres. Las mujeres indígenas sufren una doble discriminación y es importante generar vínculos entre los movimientos indígenas del continente. También es importante tener en cuenta que algunos grupos de mujeres indígenas se oponen al feminismo porque lo consideran como una visión blanca, hegemónica y colonial. El empoderamiento a nivel personal, social y político de las mujeres es fundamental en el proceso de transformación de las actuales relaciones de género. Y por último, pues hay mucho camino por recorrer en este campo y es urgente incluir la interseccionalidad de género, clase, en edad, etcétera, en la docencia, en las facultades de ingeniería. Ayudaría mucho que desde la red Water Lab este tema transversal tuviera un espacio propio. Y fundamentalmente yo creo que hubo una fuerte discusión al final en ese sentido, ¿no? Bueno, podemos hacer muchos proyectos, pero si en las facultades, digamos de ingeniería y en general en la formación universitaria, estas temáticas no se incluyen, pues hacemos muy poco. Entonces, ahí dejamos nosotros. Bueno, nosotros vivimos en el taller 18 del área temática agua y producción. Se presentaron cuatro trabajos. El primero de ellos abordaba la formación de la huella hídrica en la ganadería en la zona de la Amazonía en Brasil. Bueno, con datos por lo menos que a mí me resultaron muy relevantes. En ganadería extensiva la huella hídrica en general podría decir que era en esa zona la huella hídrica de la ganadería la mitad del resto de Brasil y la mitad que en media mundial en todo lo que son producción intensiva de ganado de Europa y Estados Unidos. Luego, las tres ponencias siguientes estamparon en distintos lugares, pero se vincularon fuertemente con la cuestión del agua subterránea, los agotamientos de acuíferos, la conquista de nuevos territorios en áreas antes consideradas incultas a través de la extracción de agua subterránea. Y en un caso también de Brasil se abordó el uso y la protección del agua en la cuenca de Reconcavo Norte. Los otros concursos fueron de Argentina y Chile, también con mucha vinculación con la cuestión del agua subterránea y cómo, yo diría, cómo el poder se ha desplazado fuertemente, se puede ver en la extracción de agua subterránea, en las perforaciones, digamos, un pasaje privilegiado para el análisis de las relaciones de poder. Eso básicamente se abordó también y se discutió ampliamente, hubo mucho debate, muy rico debate, en torno a la dificultad que hay para obtener datos confiables respecto a las estimaciones en cuanto al agua subterránea. Así que bueno, creo haber sido más breve. Bien, también de la siguiente, estoy acá leyendo el relatorio de Edgar Sánchez, que no puede explicar la sesión, entonces, creo que es suportar mi leitura de español. Seguridad sin justicia, riesgos hídricos y poder en territorios indígenas de América Latina. En este taller se planteó, se desarrolló la idea que los riesgos y desastres relacionados al agua no surgen solo por fenómenos hidrometeorológicos, sino son procesos sociales, ambientales, políticos y las formas institucionalizadas que toman esas relaciones, debido a que tiene su origen en un conjunto de procesos interactivos y mutuamente constitutivos de la sociedad, en donde el poder político y económico forman un eje articulador. En particular, en las comunidades indígenas de América Latina, los riesgos hídricos se han construido como parte de relaciones de desigualdad, injusticia social y política en sus territorios. Se presentaron cinco ponencias de ocho programadas, las cuales fueron Bárbara G. Enriquez, la ecocolonialidad de litio sobre los salarios autondidos del Coro Sur, desigualdades histórico-estructurales para la electromobilidad verde del norte global. Edgar Tadellas Sánchez, presentó desastres y desigualdad en poblaciones originarias de la costa de Oaxaca, México. Ana Bela Ailén Endemán, presentó en el trabajo de doctorado, desnaturalizando la cuenca aluvional del área metropolitana de Mendoza, Argentina, una mirada desde la ecología política sobre la institucionalización de las aguas salvajes. Francisco Xavier Peña de Paz, presentó incertidumbre y fragilidad política, la amenaza de fracking en una región multicultural de México. Y Jorge Vergara Castro, presentó el sistema de evaluación de impactos ambientales, la ciencia del poder o el poder de la ciencia, para el ejercicio y reticción o no de los derechos. Los puntos nodales de discusión partieron de cómo el Estado actual es un constructor de riesgos y desastres en donde confluen técnicos, científicos, académicos y políticos locales. En estas condiciones, los pueblos indígenas en sus territorios adhiberten y procesan en un tiempo de larga duración, por medio de prácticas locales y organización comunitaria indígena, resolución de los problemas derivados de los riesgos y desastres, sin embargo, en un contexto de ampla desigualdad económica y política, por los cuales hay que pensar en el fondo de las actuaciones del Estado, de las empresas transnacionales en los procesos que despliegan territorialmente y que son productoras de riesgos y desastres, como se puede ver en el caso del litio en los salares, en la urbanización de Mendoza, Argentina, en el frágil en México, y en las formas de emitir alertas de desastres por medio de ideas técnicas totalmente tecnocráticas. Muy bien. Bueno, a mí me toca exponer lo que se presentó en el taller 19, Hidro territorios, violencia y pueblos originarios, explorando la cuestión étnica de las luchas por el agua en América Latina, del área de trabajo número 10, agua y violencia. Bueno, se presentaron 10, 11, 11 ponencias, no las voy a resumir porque es muy largo, quisiera concentrarme en algunos ejes, digamos, temáticos, que hubieron, digamos, barrio eje, por ejemplo, se presentó temas de minería, de riego, de pueblo originario, se habló de la, particularmente en Argentina, había muchos casos, particularmente la provincia de Mendoza, el asunto de la emergencia de la minería, que es un asunto nuevo, y la reacción social que ha habido con esto a partir de los procesos de desposesión. Se habló de la estigmatización de las poblaciones que se oponen a estos proyectos mineros, la judicialización y criminalización de la resistencia, también se habló de derrames que ya han ocurrido, digamos, y se están generando, digamos, estos derrames generados a partir del 2015, puntos de inflexión, digamos, para nuevos ciclos de movilizaciones, que tienen, digamos, dos vertientes, una jurídica, digamos, y una reacción directa. Estos derrames se vieron como también la propia, ganillante de nuevas desigualdades, y en esta desigualdad también se enfatizó la desigualdad en el acceso a la información. También en otros casos, siguiendo con la Argentina, se hablaba de la producción de los oasis en la provincia de Mendoza, producción de oasis a partir del riego, se habló mucho de los conflictos interprovinciales por el río Arduel, y llama la atención también, quise rescatar las metodologías que se utilizaban para estos análisis, que ahí se habló de archivo histórico, en otro caso se estudiaban, digamos, a partir de métodos de estudio de la prensa, datos secundarios, pero también la oralidad actual, mucha etnografía. También es un concepto interesante en estos procesos, se habló de racismo hídrico, a partir del otorgamiento de lo que acá llamaríamos derechos de riego, racismo en el sentido de que se le entregó, particularmente en Argentina, a los inmigrantes europeos los derechos de agua, a fines del siglo XIX, 1884, por ahí, y se empiezan a crear estos oasis, y se habla con esta creación de oasis, de generar, digamos, espacios de riego, de progreso, se asociaba mucho con la época la idea del progreso, se habló también de que esto genera una nueva frontera hídrica, donde las áreas de oasis son de los migrantes, digamos, y las áreas que no son de oasis, porque no tiene riego, digamos, son de los pueblos locales, a lo largo de los huapes, los pueblos indígenas, decían que hay una especie de, con esas ilustraciones, se quiso hablar de racismo y de innovación, un concepto bastante interesante. También tuvimos una presentación más teórica, hablando de todo el asunto de la previsión, también secundaria de estudio, que hablaran específicamente de la violencia, se analizó ahí la idea de la violencia asociada al proceso ambiental, porque era muy amplio, se hablaba de violencia estructural, escaladas de violencia, violencia no solo física, sino que también epistemológica e institucional, violencia también generada por gatillantes de violencia, como son el cambio climático, la sequía, que a la vez todo gatilla en procesos de conflicto, en un proceso circular, se habla de violencia estructural hacia la naturaleza también, tanto como los pueblos y comunidades fluidas, se habla también de las nuevas violencias, porque el concepto de violencia y conflicto, que se analiza ahí, es antiguo, pero hay nueve etapas, digamos, en esta nueva etapa del capitalismo, y particularmente están nuevas formas de violencia mental. También se habló de otro caso en Brasil, y casos chilenos también, particularmente en el pueblo mapuche, se habló de la violencia, o de la violencia, al generar un área protegida también, con pueblos originarios que viven dentro, sin considerar su opinión al comienzo, ahí también rescato la metodología, la etnografía basada en observación participante, y también la etnografía audiovisual, se presentó también respetando la conmovisión del pueblo originario, tratando de rescatar que las fotografías que presentó el compañero en esa mesa, fueron fotografías escogidas por los propios integrantes de la comunidad, digamos, que estaba bajo el caso, también se rescataron concepciones ancestrales de los ríos, y esto aquí hay una confluencia entre el caso brasileño también, de las comunidades que son más o menos de Puerto Alegre, con el caso chileno que lo presentó una lonjo de acá, a la autoridad del sector mapuche, de verle el río como un ente vivo, como un espíritu, como un nieg que le llaman los mapuche, rescatar también que el, ¿cómo se llama?, detrás de estos espacios ancestrales existe un conocimiento, un conocimiento, digamos, que tiene un valor en sí mismo, y también se rescató también en la discusión particularmente del extractivismo epistemológico que ejerce la ciencia, la ciencia social, la antropología, la sociología, todos nosotros, cuando no respetamos, digamos, la, ¿cómo se llama?, lo diríamos en una palabra, la autoría de ese conocimiento, sin mencionar a los verdaderos autores, apropiándonos de ese conocimiento, yo creo que ahí hay que generar una crítica súper fuerte que viene de los pueblos originarios, digamos, a cómo nosotros nos tratamos de apropiar, y una crítica no seguir apropiándonos, sino que reconocer que ese conocimiento es de los pueblos originarios, y nosotros ser unos compañeros en ese viaje, y tratar, digamos, de poner en valor ese conocimiento sin apropiarse. Yo creo que por ahí, más o menos, y también rescatar que el agua es un espíritu, también en el caso de la Celeros habló de que el agua es un abuelo, es un ente que también conecta los espíritus, digamos, los espíritus de los ancestros, pero también con el futuro, en el pueblo de Mapuche existe mucho esta concepción cíclica, digamos, de que ahí se vuelva a nacer, es decir, no hay muerte, sino que simplemente cíclica, y en la lucha contra proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, que se pusieron, se trata de rescatar de que esos proyectos bloquean el río, y por lo tanto, quita el flujo de esos, le llamarían una circulación espiritual, no solamente circulación biofísica del agua, sino que una circulación espiritual, que si se llega a construir una represa, bloquea esa circulación, y por lo tanto, es una especie de asesinato etnocultural. Eso es así. Gracias. Aplausos